Andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Hemos leído el pasaje de Mateo 4, capítulo 4, del 18 al 20. Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero se encuentren bien aquí. Yo sé que están ya esperando el devocional. Y eso es un motivo de gran gozo y de alegría. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que bendiga este tiempo. Oh, Señor de la gloria, todopoderoso Padre nuestro que estás en los cielos, a ti venimos para darte gracias primeramente por un día más de vida, por tu cuidado durante la noche, Señor, porque nos permites ver un día más en el que podemos escuchar tu palabra. ¿Por qué queremos empezar el día contigo, Señor? Señor, te entregamos este devocional, te rogamos que tu Espíritu Santo sea poniendo el entendimiento, abriendo nuestro corazón para poner disposición en él. Y pues así, Señor, cumplir tu palabra en nuestras vidas a ser la carne, Señor. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, te entregamos este devocional. Amén y Amén. Bueno, podemos hacer la pregunta cuando predicamos la palabra, vamos por algún lugar y decimos, ¿es usted seguidor de Cristo o no? Alguna cosa así. Pero al hacer esta pregunta la gente suele dar una variedad de respuestas, ¿verdad? Puede que piensen que es sinónimo de creer en Dios, asistir a un templo, participar de la Santa Cena, ofrendar por algunas causas, orar en el momento de necesidad, comportarse bien o ser religioso. Pero ninguna de estas opciones responde a la pregunta, ni tampoco demuestran que alguien sea seguidor de Cristo. Participar de ciertas actividades religiosas no implica seguir al Señor. Aunque muchas veces los cristianos hacemos estas cosas, no todos los que practican en ellas son creyentes en Cristo. Para determinar si alguien sigue de verdad al Señor, debemos valernos de los preceptos bíblicos. Como hemos leído en Mateo, ¿no? Mateo 4, del 18 al 20. La respuesta que dieron expresa lo que significa seguir a Cristo. Ellos entonces dejando al instante, dice, las redes, le siguieron. Se trataba de un compromiso que hicieron para toda la vida y no solo una acción religiosa. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es la característica de un seguidor de Cristo, de Jesucristo? Para que podamos evaluar si en realidad somos seguidores de Cristo, debemos de entender cuáles son las verdaderas experiencias de un genuino seguidor. Por ejemplo, en Juan 3, 3, 3, 3, ¿no? De cierto, de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En principio tenemos que tener la salvación, el haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Este es el primer caso que debemos dar, este es el primer paso para dar, para decir que somos seguidores de Cristo. Tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar su nombre, confesar nuestros pecados y arrepentirnos, recibir el perdón de Dios por fe, rendir nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador y comenzar a caminar en sus sendas. Ser cristiano es mucho más que tratar de ser mejores. Es una vida completamente nueva en el espíritu. Encontramos en Lucas 6, 12, que el Señor dice que en aquellos días Él fue al monte, dice, a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Si seguimos a Cristo, le dedicaremos tiempo a la oración. Este es básico, es el pulmón del cristiano, como ya lo he dicho reiteradas veces. Así como Él lo hizo. De hecho, será un aspecto importante de nuestra vida y no un clamor ocasional para que la oración sea una prioridad para nosotros. Tenemos que pasar tiempo a solas con Dios cada día. Comenzar y terminar cada día en oración es una buena manera de asegurarnos de que seguimos las pisadas de Cristo. Qué hermoso es poder seguir al Señor, ¿verdad? Escucharlo también. Mientras nosotros leemos la Biblia, vamos a escucharlo. Dice que en Mateo 17, 5, Mateo, el capítulo 17, el versículo 5, dice, Mientras Él aún estaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Entonces, ¿a quién vamos a oír? ¿A los noticieros? ¿O al chamán? ¿Al brujo? No, al Señor Jesús. A menudo comenzamos la mañana pensando en lo que debemos hacer durante el día. Aunque cumplir con nuestras responsabilidades es vital, más importante es dedicar tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial. Pedirle que nos guíe, que nos proteja y capacite para obedecerle y ser sensibles a las necesidades de aquellos que aún no le conocen. Conocerle como el Soberano Señor de nuestras vidas y Maestro de nuestras vidas y del Universo. Dios nos pide que seamos sumisos y obedientes a su voluntad. Por eso debemos dedicar tiempo para escucharlo. Mientras oramos y leemos su palabra, ahí vamos a poder escuchar la voz de Dios meditando en ella, leyendo y deteniéndonos a meditar. Creer en Él. Porque dice de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto lo vemos en Juan 3, 16, que es un versículo que ya todos lo sabemos de memoria. ¿Verdad? Como hijos de Dios. Así como confiamos en Jesucristo para salvación, también debemos vivir por fe al seguirlo. Vamos a tener que vivir por fe. Si no le creemos, viviremos de manera egocéntrica, sin hacer su voluntad ni andar en sus caminos. Sin embargo, como verdaderos seguidores de Jesucristo, le entregaremos nuestras dificultades, dolores, tentaciones y necesidades con plena confianza en que nos capacitará para hacer lo que nos pida. En Juan 8, 12, el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Seguir a Cristo requiere obediencia y cuando deseamos hacerlo, de verdad, reconocemos cuán insensato es seguir nuestro propio camino, nuestro propio criterio, lo que nos conduce a nuestro corazón. Por eso nuestra oración tiene que ser diaria, meditar en su palabra y pedir su guía. Dame tu guía, dame tu luz, Señor. Porque el pecado siempre produce pérdida y muerte, como lo vemos en Romanos 6, 23. Si nos negamos tercamente a desobedecer a Dios, enviará tantos problemas como sea necesario para disciplinarnos. Siempre es bueno obedecerlo, pues el Señor es la fuente de toda bendición. Otra de las cosas que también tenemos que aprender a amar a Dios. Amarlo porque, ¿qué nos lleva a obedecerlo cuando lo amamos, verdad? Porque hemos aprendido y hemos experimentado su amor y eso nos tiene cautivados, vamos a decir. En Mateo 12, perdón, Marcos 12, en el versículo 30, dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto lo encontramos en Marcos 12, 30. No podemos seguir a Cristo con un corazón dividido, mitad con el mundo y mitad con Dios. No, así no podemos vivir. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Por tanto, no podemos afirmar que amamos a Dios y al mismo tiempo permitir que imágenes, palabras y pensamientos impuros permanezcan en nuestra mente. porque aquí en la mente donde trabaja el enemigo y que estamos viendo, que estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado, verdad? El amor sincero por Cristo repercute en lo que pensamos, hacemos y vemos. También debemos compartir su amor con otros. Por tanto, dice en Mateo 28, 19, la gran comisión, como siempre estoy, inclusive este es el logo del Ministerio de Cristo para las Naciones, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones es una orden que Dios nos da. Como siempre lo repito, es un imperativo. si en verdad deseamos seguirlo, compartiremos la verdad de la palabra de Dios con los demás, sin importar si les agradamos o no. En un mundo de odio, amargura, rencor y muerte, los seguidores de Jesucristo arriesgan su vida para compartir el mensaje del Evangelio. Sin duda, cada uno de nosotros puede decir algo que capte el interés de aquellos que aún no siguen a Jesucristo. Otra de las evidencias es servirle a Dios, servirle. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto lo encontramos en Juan 12, libro de San Juan 12, 26. Jesucristo vino a servir y como sus seguidores, eso es lo que debemos hacer también nosotros. todos tenemos la capacidad para servir a Cristo de alguna manera, por medio del servicio a los demás. Podemos vivir de muchas maneras, ayudando, cuidando, animando, consolando, compartiendo la palabra de Dios. Ahora, nadie puede saltearse la cruz. Vamos a sufrir por él, sí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Filipenses 1, 29. Si seguimos a Cristo, podemos estar seguros de que sufriremos de alguna manera. Puede que seamos rechazados por nuestros mismos familiares, que suframos pérdidas materiales o incluso que otros se alejen de nosotros, pues los hacemos sentir incómodos, ya que no imitamos a los que aman el mundo. Sin embargo, esto no debe impedir seguir a Cristo y compartir su Evangelio. Aunque pudiéramos sentirnos atraídos a escoger cuáles de estas características imitar, todas son esenciales para andar con Cristo y deben convertirse en un aspecto vital de nuestra vida a medida que caminamos con el Señor. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Tú crees que estás siguiéndolo a Jesús? Porque si no es así, puedes pedirle al Señor que entre a tu corazón. ¿Tienes estas características que hemos señalado? ¿Ya lo has aceptado en tu corazón? ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que obre en tu vida de tal manera que puedas comprometerte plenamente a seguir a Jesucristo? Mira, si tú nunca le has recibido en tu corazón y has tenido una vida de religiosidad, yo te voy a invitar en esta hora a que hagas esta oración. Repite conmigo toda vez que tú quieras seguir a Cristo. Porque para seguir a Cristo primeramente tienes que arrepentirte de tu conducta mundana, vamos a decir. El mismo hecho de haber vivido en tus fuerzas ya es un motivo de pecado, ¿no? De haber vivido sin la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, Señor de la Gloria, Creador del cielo y la tierra, Creador nuestro, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todo lo que he hecho durante este tiempo que he caminado en mis fuerzas. Te pido que me perdones, me arrepiento genuinamente y ahí puedes mencionar tus pecados. Me arrepiento de tal y tal cosa. Porque en esta hora mi amigo, mi amiga, el Señor está obrando en tu vida. Y así como el Espíritu Santo también el enemigo de nuestras almas quiere poner dudas en tu corazón. Pero no le hagas caso, insiste en orar, dile Señor, yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Necesito de ti. Perdona mis pecados. Yo estoy arrepentido, yo estoy arrepentida. Perdóname y ayúdame a caminar contigo, a leer tu palabra de día y de noche, a meditar en ella. Ayúdame a obedecer tu palabra. Yo quiero que tú me ayudes, me guíes en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame saberlo para, puedes escribirme a lupc2011 arroba hallmate.com o también puedes, bueno, yo creo que es la mejor forma de que tú nos escribas a el correo lupc2011 arroba hallmate.com y de esa manera vamos a estar orando por ti. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hay un grupo de oración y tú puedes dejarnos también de repente por salud, quieres que oremos por ti, alguna necesidad de oración, podemos apoyarte y darte algunos temas, unas pautas, vamos a decir, para que puedas estudiar la Biblia. Hace mucho tiempo que nos envío saludos a mis queridos amigos que siempre están aquí presentes, viéndolos emocionales, dejando comentarios que son de mucha bendición. Gracias, Vilmita Jara López. Estar en Jesús es nuestra verdadera felicidad, dice Vilma. Beatriz Madureira, ella es brasilera, ¿verdad? Gracias a esta amiga Beatriz, Dios abenzó, gracias a Alejandrina Aira Alba, ella es de Buenos Aires, ¿no? Bueno, 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 hermanita, dice, ¿no? Gracias por este devocional. Gracias a ti, Alejandrina, por estar presente, que Dios te bendiga. A cada uno de ustedes los llevamos en nuestras oraciones, que Dios les bendiga. Ángel Bravo, también, este, Beatriz Madureira, Ana Raya, gracias Anita, y es mexicana, tía Jo, tía Jo tiene un canal, creo, me parece que con su esposo, o algo así, José, bueno, hay varios que han dejado comentarios, también yo dejé unas imágenes, han contestado, ¿no? También, Rosita Luz, mi hermanita, gracias, hermanita linda, por estar siempre presente en los devocionales, quiero también mandar a Ana Saiguero, gracias por las respuestas, ellos han respondido una pregunta que puse en las imágenes, era Sansón y Dalila, así pues, Sansón y Dalila, Nesela Natural Channel, mi útil, dice, ¿no? Linda Ramírez, bueno, hay muchos en realidad, y no voy a poder saludar a todos, pero, quiero que sepan que están en nuestras oraciones, y que, los queremos mucho, sigan dejando sus comentarios, compartiendo los videos, y con esta servidora Lupe Correa, serás al día de mañana, Dios mediante, los quiero mucho, y no se olviden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, chau, chau.